Sí, tenemos información que ya llegaron ayer a la tarde a los laguitos. Vieron que el camino no estaba... En el viaje anterior estaban en mejores condiciones, pero llegaron sin mayores dificultades. Y a hoy a la mañana ya salían por el camino así que... Según lo que nosotros vimos en el viaje anterior y por la información que tenemos tampoco está señalizado. Esos hay caminos más complicados, son 10 kilómetros que hay que bordear el lago Soberanía y el lago Montes. Ahí se pasa por las laderas de la montaña y el lago está abajo. Así que, pero bueno, como van como montanistas tomando todas las medidas, calculamos que hoy a la tardecita ya llegan a la cabecera del lado oeste del lago. ¿Pero no están allí en esta cabecera del lago escondido? Van a acampar ahí. Y también le dimos instrucciones que en toda esta travesía no van a hacer fuego. Entonces llevan las cocinitas a gas, pero no van a hacer fuego. Así que, bueno, están cansados, pero con mucho optimismo. Y ya a partir de mañana empezamos nosotros la otra marcha. Vienen más de 100 compañeros de distintos lugares del país, más de 20 vehículos. Así que en este momento estamos, nuestros abogados, están moviéndose, están haciendo relaciones en función de que se resuelva todo esto en forma, en términos pacíficos, más teniendo en cuenta las experiencias anteriores que lo hicimos sin incidentes. Lo que sí, ahí cuando se inició la marcha estaba la policía de montaña, de Río Negro. La verdad que uno de los oficiales se vino a poner a disposición. Así que vemos que hay, hasta ahora, un buen clima. Más allá de que han puesto unos carteles para entrar por el camino de Taco y Fi, que dice que es propiedad privada. Pero bueno, nosotros la marcha anterior terminamos en muy buena relación con los propietarios. Así que, bueno, esperemos que ya mañana se pueda realizar sin inconvenientes. También tenemos previsto encabezar la columna, sobre todo el cruce Río Foyel, con un grupo de jinetes, porque viene el presidente de la Federación Gaucha de Salta. Ellos pidieron a los salteños estar acá. Van a tomar contacto con la Federación Gaucha de acá y paisanos de acá. Así que se ha transformado en una muy buena gesta. Y más de 20 vehículos. La idea es ver cómo podemos cruzar el río Foyel. Traemos 4x4, gente preparada para estas travesías. Así que la idea es ver si podemos llegar con vehículos al lago. Y bueno, si llegamos con tiempo, es llegar al lago y regresar ese mismo día. Usted decía que han iniciado esta recorrida. ¿Cuántas personas hay ya recorriendo este circuito? Por la montaña, que tiene muchas exigencias, son 22 que están yendo. Y ahora, mañana, más de 100. Así que estamos viendo el ingreso por el camino de Toacifí y la llegada. Lo que sí que la idea es encontrarnos, las dos columnas, porque vimos que hay una isla en el medio del lago, una isla de 200 metros. Entonces la idea es bautizarla con el nombre de los patriotas y llegar ahí con nuestras banderas de Argentina. Y plantear, bueno, que nuestro objetivo con estas marchas es que se termine de habilitar este camino. Así que tenemos toda la expectativa. Y bueno, también hay contacto con nuestros abogados, con la gente de la empresa. Y ya con los antecedentes anteriores, que ya nos conocen y nos conocemos y sabemos que nosotros, nuestra intención es llegar pacíficamente y que se habilite este camino para todos los argentinos. Urien, hablaba de badear con vehículos 4x4 el río Foyel. Es un área, todo ese sector de área protegida. ¿Está permitido badear con vehículos aguas prístinas? Sí, sí, porque este es el... está el cruce, incluso un poco más arriba hay un vado donde usan los pobladores para cruzar, que pasa por ahí por los de Montero. Así que también estamos hablando a ver si podemos usar ese vado. Entonces también estamos informados de la situación, las medidas a tomar por el problema de la contaminación del lago. Nosotros como fundación en ese sentido la tenemos clara. También vienen del CONICET, vienen científicos del CONICET, vienen biólogos. Así que la verdad que venimos muy bien preparados. Uno de los pocos lagos de la región que no tiene alga, el dídimos. Claro, eso nosotros en el viaje anterior, cuando entramos al lago, estuvimos en contacto con profesionales, biólogos de la empresa. Ellos nos explicaron todo eso. Así que tenemos toda esta información. ¿Y cuándo estiman entonces que estaría culminando esta recorrida? No te entendí. ¿Cuándo estiman que estaría culminando la recorrida? El camino de Tocifí, en principio estamos de vuelta el sábado a la nochecera. Los de la montaña regresan el 10, así que estarán el 12 a la noche, calculamos 12, 13 que ya están acá. A diferencia de la recorrida anterior, esta vez cuentan con buen clima. Sí, la verdad que es un clima espectacular. Todo es muy lindo acá, es un paraíso, por eso queremos que esto esté en función también de los argentinos. El clima anímico entre la dirección del lago y quienes están integrando esta manifestación, ¿considera que también es así de bueno? Yo no diría que sea bueno, pero a nosotros nos respetan, porque esta columna que viene participan gran cantidad de miembros de distintos sindicatos del país, de agrupaciones políticas, de universidades. Entonces nosotros tenemos mucho peso político, social, muy bien organizado, entonces no es difícil, no es fácil para ellos enfrentar esta situación. Además venimos en términos pacíficos, venimos con abogados, venimos con la ley en la mano, aunque ya digan que no, tenemos la ley en la mano. Entonces bueno, ellos en función de eso, con nosotros se han puesto en contacto los abogados, como dije en la marcha anterior, la jueza, nosotros tenemos una muy buena imagen, actuó muy bien. Así que esperamos ahora resolverlo bien. Al principio tampoco, la vez pasada hubo tensión, pero se resolvió muy bien. Así que esperamos que en esta oportunidad también, y que esto acelere y permita que prontamente podamos transitar todo libremente por ese camino, que es para la comunidad acá del Bolsón y para todos los argentinos del país. Urien, habla de diferentes representantes que vienen de diferentes provincias. A nivel local, ¿han sentido acompañamiento? ¿Hay un porcentaje importante de pobladores locales acompañando esta marcha? Sí, en la marcha, bueno acá lo tenemos a Reinaldo, hay unas compañeras del Bolsón que están participando en la marcha por la montaña, y mañana también se ha sumado gente de acá y de Bariloche, de Viedma, que participan con nosotros. Y puntualmente con el recorrido de mañana, pasan antes de llegar a lo que es Lago Escondido por varios terrenos privados, son varios los pobladores. ¿Contemplan la posibilidad de que alguno de los pobladores no quiera que pasen por su terreno o su propiedad privada? Bueno, hay algunas manifestaciones, hay acción psicológica, pero de los 5 compañeros que estamos, más de 100 compañeros, estamos alojados en cabañas, incluso en el Follel, no solo en el viejo almacén, hay unas cabañas que estamos utilizando, estamos viendo lo de los caballos, estamos acá en varios hostels, así que hay una muy buena relación. Incluso los que hubo, este periodista que acompañó la marcha, que fue a caballo y volvió, con los paisanos también muy buena relación. Lo que sí que notamos, que acá nadie accede al lago. Entonces hay un problema, ¿cómo no pueden acceder al lago? Nosotros hemos hablado también con algunas casas de turismo, se ofrecen ir dentro de los circuitos turísticos del lago escondido, acá no está el lago escondido, así que nosotros esperamos que en los próximos años pueda llegar el turismo internacional, pues hemos hablado con algunos alemanes y otros que quieren venir y nos preguntaban por ir al lago escondido. Ahora, los únicos que van al lago escondido somos nosotros. Entonces también nos gustaría ya para la próxima que el turismo internacional también puede acceder libremente, como todos los argentinos, al lago.